En medio de las adversidades de este año de pandemia, la Universidad Exit ganó el primer puesto en el concurso de NASA Humor Exploration Rover Challenge. Les contamos cómo y por qué lo lograron. Certamen en el que participaron 100 universidades del mundo, dentro de ellas muchas de renombre de Estados Unidos. El reto de la NASA consiste en elaborar un vehículo que pueda surtir todas las condiciones de lo que es la superficie marciana. Uno de los requisitos más importantes es que fuera de tracción mecánica, no tenemos nada de motores. Y es que esta historia va más allá, pues Ian, como se llama el que podríamos denominar el 4x4 de la Luna desde antes de que estuvieran planos, ya estaba destinado a volar. Mi hijo Ian, que hoy está en el cielo, fue como el motor mío y mi corazón para seguir adelante con ese proyecto. El rover que hoy fue escogido entonces por la NASA se llama Ian. Ian en honor a él. El rector de la Universidad Exit de Bogotá, Alejandro Soler, emocionado, manifiesta que este ha sido uno de los triunfos más importantes en los años de existencia de la universidad. Pues vamos a esperar al año 2024 cuando mandan la primera astronauta a la Luna que va a pilotear ese vehículo que ha sido fruto de un diseño con talento ya latinoamericano, con talento colombiano. Un logro de universidad, de país y un regocijo de esperanza necesaria en medio de estos tiempos difíciles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!